Estamos comenzando una nueva edición de nuestro festival El Teatro en la Ribera del Río que comenzamos hace varios años y que se enmarca en el circuito teatral del Instituto Nacional del Teatro. Vamos a estar recibiendo dos elencos de Belo Horizonte, nos van a estar presentando la obra Olimpia en el día de la fecha y el día martes a las 21.30 la presencia de Buffon, la obra ganadora de la fiesta nacional del teatro de esta edición desde Córdoba. El acceso a los espectáculos es libre y gratuito y solo hay que ir un rato antes de la función, hacer cola y pasar. Así que esperemos que como ya es costumbre los formoseños acompañen esta nueva iniciativa que vincula al grupo CEA Utopía 2000, al Instituto Nacional del Teatro y al gobierno de la provincia de Formosa. ¿Esta herramienta favorece a los actores? ¿A qué sector en realidad de la cultura y como también al turismo? No, no a todo. Favorece a los formoseños en su conjunto y particularmente también a aquellos que nos vienen a visitar. Sin duda el teatro es una gran herramienta de inclusión, de participación, de fortalecimiento de identidad y también propende a que aquellos que visitan Formosa puedan apreciar no solamente lo que hacen estos elencos que nos visitan, sino también toda la actividad teatral formoseña que es inmensa. Hace muy pocos días vino el grupo Logregoriano de Chile, ahora el grupo Punto y Aparte va a participar del Festival Internacional de Teatro en Medellín con una obra de un autor formoseño, de Carlos Leyes, una versión de cuentos para Poe. Así que cuenta y demuestra todo lo que con perseverancia, con mucha constancia, el gobierno de la provincia viene desarrollando en el marco de ir fortaleciendo las políticas culturales provinciales. Profesor, en otras líneas de trabajo, teniendo en cuenta la nueva estación, ¿qué actividades? Se viene la primavera, decimos, se viene la primavera y se vienen muchísimas acciones y actividades. Ahora nos estamos yendo a acompañar a Pozo del Tigre en un nuevo aniversario, en una gran fiesta. El fin de semana tenemos actividades en Las Lomitas para todos los jóvenes. Con el municipio estamos organizando una serie de acciones, no solamente en la Plaza San Martín, sino en las diferentes plazas. En esto hay una activa participación de la FESE, que también está viajando a Jujuy y a llevar a la Reina y a llevar una embajada más que importante, que va a estar participando del Congreso Latinoamericano de Jóvenes. Así que va a haber un septiembre pleno, que con la fiesta de la piraña, de la expo fiesta, con el Ministerio de Turismo, va a haber noches de folclore, noche de cumbia, noche de rock and roll, todo lo que significan las expresiones culturales y artísticas de una provincia joven que está orgullosa de su identidad y que esta identidad está atravesada por lo pluricultural y por lo multietnico.